Buenas tardes comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo reloj automático de origen japonés. En este caso es un reloj de la marca japonesa Seiko y no es cualquier Seiko, es un Seiko 5, Seiko 5. Este reloj es un afamado y popular modelo de la marca Seiko que ya habrán visto en distintos lugares, pero quería mostrarles este en particular porque tiene un hermoso cuadrante verde esmeralda. Van a encontrar información sobre este modelo de la marca Seiko y distintos videos de este Seiko 5 en distintos colores, azul, negro, azul brillante metalizado, pero no es muy común encontrar uno con cuadrante verde. Así que quería aprovechar la oportunidad y mostrárselos. No voy a hablar de las generalidades del modelo y solamente me voy a meter en un par de particularidades. Puntualmente 5, porque lo interesante es, bueno, ¿por qué se llama así esta línea? ¿Por qué 5? ¿Por qué 5? Y eso viene de 5 virtudes que presenta la marca al momento de lanzar este afamado reloj. La primera de ellas es que es de carga automática. La cuerda se carga sacudiendo el reloj o llevándolo puesto, a diferencia de antes que había que darle cuerda manualmente con la corona. Así que la primera virtud es una carga automática. La segunda virtud que presenta este modelo en su momento de lanzamiento era la presentación de día y fecha en una misma ventana, en un mismo recuadro. Cuando en otros modelos de la época estaban separados, este tenía la particularidad de tener toda la información en un solo recuadro. La tercera virtud es su hermosa y pulida caja de acero inoxidable. Caja y malla son de acero inoxidable. Ahora vamos a rotarlo para que lo puedan ver. La cuarta virtud es que es resistente al agua, water resistant, algo que se había puesto muy en boga en aquella época. Estamos hablando de más o menos los 70. Y la quinta virtud, y una de las características principales por las cuales me gusta mucho este modelo, es su corona a las 4 horas. En vez de tenerla como la generalidad de los relojes que la tienen a las 3, en estos modelos de Seiko está a las 4. Y por cierto, hablando de su corona, que es muy discreta, acorde al perfil de la caja, disimula muy bien. Lo interesante de la corona es que, para cambiar las horas, en una posición para afuera. Pero para cambiar el calendario, la corona funciona como un botón. Ahí ahora se los voy a mostrar. Estamos en sábado, que por cierto es de un color azulado. Pero presionando levemente, cambia el día calendario. Y este es una curiosidad particular del modelo, que está el calendario en inglés y en árabe. Otra de las cosas que me parecen muy exóticas de este modelo. Como pueden ver, en inglés y en árabe. La tapa de atrás es a rosca, para que sea más resistente al agua. Se pueden ver, voy a tratar de mostrarles las inscripciones. Ahí se puede ver en el centro. Se puede ver el número de serie del modelo. Se puede leer que es acero inoxidable, water resistant, el origen Japán. La marca Seiko. Y abajo el modelo, 7009-6001. Ese es el modelo del reloj. La hebilla también, marca Seiko. Acero inoxidable. Y una hermosa caja de acero hulido. El cristal, de un perfil muy, muy bajo. Como se puede ver. El bisel también, acero inoxidable, solidario a la caja. Hulido también. Y marcadores luminosos en las agujas. De minutos y horas. Pero no tiene marcadores luminosos en las horas. Automático Seiko 5. Bien, querida comunidad. Espero les haya gustado este video. No dejen de suscribirse para ver los próximos videos que estaré publicando. Y simplemente compartirles este hermoso reloj Seiko verde esmeralda. Hasta pronto.